hola el día de hoy estamos en el pueblo de san antonino a escasos metros de del pueblito de ocotlán en donde se grabó el vídeo del chocolate van a encontrar una liga para poder ver el vídeo en la descripción de este vídeo y también lo van a ver en las etiquetas pero les comento hoy venimos a la taquería elvirita es un lugar para cenar es una taquería que se encuentra muy cerca de la carretera abren a las 8 de la noche van a encontrar tacos tostadas playudas es preparado todo por los dueños de la taquería y son atendidos por ellos los tacos son variados hay de tazajo el tradicional tazajo hay de suadero hay de cabeza de res hay de cabeza de puerco hay de tripa y todo preparado la verdad muy 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 rico abren sus puertas a partir de las 8 de la noche y de ahí hasta acabar todo lo que tengan la verdad es que es un lugar muy rico para comer lo recomiendo muchísimo voy a dejar una ubicación aproximada en la descripción del vídeo y bueno cómo saber que realmente un lugar está rico si a los niños no les tienes que rogar para que coman segurísimo es un lugar que está rico también dentro de la variedad que van a tener en este lugar van a encontrar atole por ejemplo refrescos jugos es un lugar que en lo personal me gusta mucho visitar porque es comida oaxaqueña pero no la comercial no es la típica la ayuda con asientos o sea hay más comida oaxaqueña y la verdad es que aquí se puede disfrutar muy muy bien hay suficiente espacio están las mesas para que te puedas sentar y la preparación de los alimentos pues tú la ves ahí desde tu mesita de hecho estar viendo este vídeo mientras grabo este voz en off es ponerme a salivar porque es un lugar que está muy muy rico van a encontrar también cafecito que vi la olla y me acordé sus salsas están muy buenas están muy ricas yo lo recomiendo bastante no me voy a cansar de decirles que lo visiten en cuanto puedan si van de camino a huatulco puerto príncipe más un té por tu escondido este lugar les va a quedar de paso en la carretera libre si ustedes agarra una de cuotas se van a perder de este riquísimo lugar las tostadas están increíbles creo que es lo que más les puedo recomendar ese es el tamaño de la tostada esos son los tamaños de los taquitos también están muy ricos pero yo creo que eso es más para los niños aquí pueden ver mi carita de satisfacción están muy muy buenos los recomiendo mucho muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí les mando un fuerte abrazo cuídense mucho que estén muy bien nos vemos en el siguiente vídeo chao y y Gracias por ver el video.